Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es martes 9 de enero del año 2024 y de inmediato te dejo con los titulares más importantes hasta el momento. Migrante venezolano apuñalado hasta la muerte en refugio de la ciudad de Nueva York. 40 estados bajo alerta por tormentas invernales. IRS anuncia cuando arranca temporada de impuestos 2024. Reportan gran explosión en el centro de Fort Worth. Razones de peso para masticar bien la comida. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristel Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Un migrante venezolano de 24 años de edad, identificado como Dafren Cabello, fue asesinado a puñaladas cuando se encontraba en uno de los albergues para migrantes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Al parecer fue atacado por cuatro hombres de nacionalidad peruana durante una pelea originada por una mujer en el área del comedor del recinto. Cabello recibió dos certeras puñaladas que le quitaron la vida de inmediato. Varios testigos relataron que el joven venezolano estaba conversando con una muchacha presuntamente pareja de uno de los homicidas. Como consecuencia, se produjo una riña entre los dos en la cual salió mortalmente herido Dafren Cabello. Las investigaciones se iniciaron para determinar las verdaderas causas que originaron el homicidio de este migrante venezolano. Por otro lado, más de 40 estados de Estados Unidos, extendiéndose de costa a costa, están bajo alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología este martes. Esta situación se debe a la previsión de nieve, lluvia, vientos fuertes y posibles inundaciones ocasionadas por varias tormentas invernales. En el Medio Oeste se pronostica tormentas de nieve que traen consigo fuertes vientos y tormentas eléctricas, además de intensas lluvias que se extenderán desde el suroeste hasta el noroeste del país. Se esperan acumulaciones de nieve de 8 a 12 pulgadas en una amplia área que abarca desde el suroeste de Colorado y el oeste de Kansas, pasando por el este de Nebraska, gran parte de Iowa, el norte de Missouri y el noroeste de Illinois, hasta llegar a la parte superior de la península de Michigan. Estas tormentas ya han provocado miles de cancelaciones y retrasos en vuelos entre el día lunes y martes, así que todos los viajeros a tomar las precauciones pertinentes para que no se vean afectados por todos estos cambios. En otras informaciones, el día de ayer una intensa explosión en el hotel Sandman Signature, situado en el centro de Fort Worth, Texas, resultó en al menos 21 personas heridas, desencadenando una gran movilización de servicios de emergencia en un evento que la policía calificó como un incidente mayor. En una rueda de prensa posterior al suceso, los funcionarios comunicaron que de los heridos, uno se encuentra en estado crítico y dos presentan heridas graves. Los demás afectados sufrieron lesiones leves. Los equipos de rescate hallaron a varias personas atrapadas en el sótano del edificio de 20 pisos. La causa aparente de este hecho fue una fuga de gas natural. Muy lamentable este hecho. Por su parte, el Servicio de Impuestos Interno, IRS, anunció que el lunes 29 de enero del año 2024 iniciará oficialmente la temporada de impuestos de 2024 de la Nación, cuando la agencia comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos del 2023. El IRS espera que se presenten más de 128.7 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite de impuestos, que es el 15 de abril del año 2024. En relación a los reembolsos, el portal del IRS indicó que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días. Los reembolsos del EITC estarán disponibles para muchos a partir del 27 de febrero. Ahora me encantaría saber si eres de los que comen muy rápido. Acá te voy a dejar cuatro razones para masticar bien la comida. Una de las principales razones para masticar bien la comida es que tu estómago te lo agradecerá de por vida. Esto se debe en parte a que cuando una persona mastica bien, permite que el estómago reciba la comida mejor procesada y al mismo tiempo estimula la producción de las enzimas digestivas. Ahora, si lo que buscas es bajar de peso o ya te encuentras en un déficit calórico, masticar bien la comida te ayudará en el proceso y esto ya ha sido científicamente comprobado. Lo que ocurre es que al masticar mejor y comer más lento, las personas suelen mostrar una menor tasa de consumo de alimentos. Es muy posible que si adoptas este hábito no sientas la necesidad de servirte más porciones o incluso experimentes una mayor saciedad en el menor tiempo posible. Esta razón te va a sorprender. ¿Alguna vez has sentido menor ansiedad cuando masticas chicle? El proceso de masticación también tiene beneficios para la salud cognitiva, especialmente para estimular la concentración y enfocar la atención en áreas cotidianas. Es normal que tengas antojos de comida o que en ocasiones vincules a tus emociones con el consumo de alimentos. Pero si quieres reducir estos antojos tanto como sea posible, una opción es masticar bien la comida, ya que eso significa que tu atención plena estará centrada en comer de manera más consciente y por lo tanto tendrás una mejor idea de cuándo parar. Bien amigos, espero que todos estos consejos les sean muy útiles. Esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar esta y otras informaciones visites nuestra página web www.mundonao.com para que puedas estar al día con todo lo que acontece en el mundo. Nos escuchamos mañana. Mi nombre es Cristel Escobar y les deseamos un feliz martes. ¡Gracias!